Este año hemos vivido una crisis ambiental sin precedentes en la Ciudad de México y en varias ciudades del país. ¿Quieres saber qué está pasando? Veamos. Cambio climático es un fenómeno que está afectando no solamente a México, sino a todo el mundo. Gobiernos de todos los países tienen una responsabilidad y también la tenemos los ciudadanos con nuestros hábitos de consumo. Hemos construido ciudades que ponen a los coches en el centro, no necesariamente a las personas. Los coches son responsables de la contaminación que vivimos en nuestras ciudades. Pero también somos nosotros. Por ejemplo, seguimos insistiendo en utilizar los plásticos de un solo uso, como estos popotes, que tardan hasta 100 años en degradarse. Pero no podemos olvidar que es al gobierno al que le toca fijar reglas y tomar acciones que nos ayuden a enfrentar esta crisis ambiental que se tradujo en problemas respiratorios para millones de ciudadanos. Como ya lo dijimos, este problema tiene su origen en fenómenos mundiales, pero también es cierto que un gobierno se define por la manera en que enfrenta estas situaciones. Hace unos años, la Ciudad de México vivió una crisis de salud. Una crisis en la que Marcelo Ebrard, siendo gobernante de la ciudad, enfrentó con medidas radicales. A diferencia de este año, en el que Claudia Sheinbaum no solamente no tomó medidas para resolver la crisis, sino que aceleró el problema. Recuerdan también que el gobierno recortó el presupuesto de la CONAFOR en un 30% y en un 36% el presupuesto global para luchar contra el cambio climático. Aunque las enfermedades que nos causó la mala calidad del aire en el país se deban a los incendios que ocurrieron recientemente, también es cierto que ayudaron las medidas que tomó el gobierno, favoreciendo los coches y recortando el presupuesto. Esa es la razón por la que este año tuvimos menos de 10 días con buena calidad del aire en la ciudad y más de 130 días con una pésima calidad del aire. Unimos la crisis mundial de cambio climático con la crisis que provocaron las decisiones del gobierno de México. Podemos entender por qué estamos hoy disputando con China el vergonzoso primer lugar mundial en contaminación. En resumen, nos tocan dos cosas. Cambiar nuestros hábitos de consumo, entendiendo que esta es una crisis mundial que nuestra generación va a enfrentar, pero también saber exigir a nuestros gobernantes, muchos de los cuales se dicen especialistas, que tomen las medidas necesarias para enfrentar el cambio climático.